Sofía 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 ¿No te acordás del tío? Sofía Sofía ¿Por acá? Estás perdido Miren todos los chichis que ha traído ¿No está bien? Sofía Y me mira de un lado para el otro Sofía Estoy soñando todavía en París Soñé que volvía en Larigón que vivía con nosotros pero más joven Sofía Sofía Miren la garganta Garganta ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Miren la garganta! ¡Miren la garganta! ¡Miren la garganta! ¡Miren la garganta!